Elon Musk, uno de los empresarios más importantes del mundo, y que aunque no se encuentre entre los 10 hombres más ricos del mundo, podemos decir que es un nombre que debemos recordar. Sus proyectos prometen cambiar la historia de la humanidad. Elon nació en Sudáfrica el 28 de junio de 1971. Es un ingeniero, físico, inventor, emprendedor y probablemente el salvador de la humanidad. Con casi 50 años de edad, construyó un imperio que muchos soñaríamos tener. Hoy te traemos 15 datos curiosos sobre Elon Musk, que seguramente no conocías. Con apenas 12 años de edad, Musk programó su primer videojuego. Pasaba todos los días estudiando después de clase unas 5 horas diarias. Esto demostraba las capacidades de Elon. Ya que para esas fechas la programación era mucho más complicada de lo que actualmente es. Luego de unos meses de estudio, creó su primer juego, y lo vendió por más de 500 dólares. Musk era bastante pequeño para su edad, y destacaba por sus altas calificaciones, pero era malo para socializar. Uno de los motivos que lo llevó a sufrir bullying en la escuela, donde era constantemente encerrado en lugares oscuros. Debido a este trauma tuvo miedo a la oscuridad durante muchos años. Sin embargo, Musk logró superar este miedo estudiando física básica. La oscuridad es la ausencia de fotones en una longitud de onda visible, por lo que era tonto tenerle miedo a esto. Visión de empresario. Mientras se encontraba estudiando en la universidad, solo gastaba un dólar diario para comida, economizando sus gastos, ya que el costo de la matrícula era bastante elevado. Buscando solucionar sus problemas económicos, convenció a su amigo de organizar fiestas todos los fines de semana en su casa. Compraba 5 dólares por persona, llegando a albergar a casi 500 personas por fiesta. Su amigo se encargaba de que la fiesta se mantuviese a lo grande, y él de que nada se saliera de control. Esta asociación le permitió continuar sus estudios sin ninguna dificultad económica. En el año 1995, Musk se propuso realizar un doctorado en física aplicada en la Universidad de Stanford. Pero este doctorado no lo completaría, ya que apenas dos días después dejó la universidad, para iniciar junto a su hermano, SIP-2, un proyecto que consistía en alojar y administrar páginas de empresas. Tan solo cuatro años después, SIP-2 fue vendida por 307 millones de dólares, de los cuales Musk tan solo recibiría 37 millones. Dinero que usaría para cofundar Paypal, lo que nos abre las puertas al tercer dato. Cofundador de Paypal Musk fue cofundador de Paypal, empresa donde llegó a ejercer el puesto de director general, pero no estuvo mucho tiempo en el mando. La intención de Musk era vender o asociar Paypal con Microsoft, y ninguno de los socios estuvo de acuerdo. Tras ser destituido, Elon vendió sus acciones de Paypal por más de 165 millones de dólares. Pasión por los autos Cuando tenía 28 años, compró un McLaren de Fórmula 1, valorado en más de un millón de dólares. Musk no quiso asegurar el coche, ya que consideraba que era imposible buscar un seguro que cubriera la totalidad de su valor, por lo que ni siquiera se molestó en buscarlo. Unos meses más tarde se estrelló, y casi pierde por completo el coche. Aunque no lo creas, el personaje de Marvel, Iron Man, el genio, filántropo y multimillonario Tony Stark, está inspirado en la personalidad de Elon Musk. Como agradecimiento por esto, Musk apareció en un cameo en la segunda película de Iron Man. Elon es un empresario muy visionario. Siempre que tuvo la oportunidad de apostar por un proyecto, lo hizo obteniendo casi siempre buenos resultados. Empresas como Paypal, Twitter y Uber crecieron gracias a las inversiones que Musk hizo. Luego de vender sus acciones en Paypal, había logrado ahorrar 180 millones de dólares, los cuales invirtió en SpaceX, SolarCity y Tesla. Apostó todo lo que había ahorrado en esos tres proyectos, algo que pocos se habrían atrevido a hacer. Tras haber invertido todo su dinero principalmente en Tesla, quedó en quiebra. Musk no contaba con dinero, y tuvo que pedir préstamos para poder pagar sus gastos personales. El enemigo número uno de Facebook. A pesar de que en un principio Musk sí apostó por esta red social, con el crecimiento exorbitante de esta y el monopolio que Facebook ha logrado crear, han hecho que la opinión del magnate cambiara, ya que considera que una empresa no debería controlar toda la información que circula en Internet. Playboy fue adicto al trabajo. A lo largo de toda su vida se le ha conocido muchas parejas, pero con ninguna ha tenido una relación estable. Estuvo casado con Justine Musk. Posteriormente se casaría con Tallulah Riley, con quien tendría una relación tormentosa por más de seis años. Luego saldría con Amber Heard, pero esta relación terminó solo un año después. En la actualidad sale con la cantante canadiense Grimes, con quien lleva dos años. ¿Qué crees tú? ¿Su adicción al trabajo es la razón de sus rupturas o es un verdadero Playboy? Aunque parezca mentira, es real. Su salario en Tesla, empresa de la cual es dueño, es de apenas un dólar al año. Un dato que pocos conocen es que él no es el fundador original de la empresa. Musk descubrió la empresa, vio su potencial y la compró. Nombró director general al verdadero fundador y meses después lo despidió. El patrimonio actual es de nada más y nada menos que de 76.7 mil millones de dólares, una cifra que muchos desearíamos tener. Teniendo en cuenta que su salario anual es de apenas un dólar, quizás esa sea la clave de su éxito. El primer hombre en Marte Uno de los deseos de Musk es morir de viejo en Marte. Para lograr esto, fundó SpaceX, empresa que cuenta con una de las tecnologías más avanzadas de todo el planeta. Su idea es llevar a más de un millón de personas a Marte, para así tener más posibilidades de colonizar el planeta rojo. Si tuvieses la oportunidad de formar parte de ese millón de personas que viajarían a Marte, ¿lo harías? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Inteligencia artificial Elon piensa que el mayor enemigo de los humanos es la inteligencia artificial. Esta podría evolucionar por sí sola y someter a la raza humana, o al menos eso es lo que piensa él. Aunque contradictoriamente, es uno de los principales promotores del desarrollo de la inteligencia artificial, invirtiendo mucho dinero en empresas que se dedican a esto. Dueño del segundo edificio más grande del mundo Uno de los proyectos más ambiciosos de Musk es su empresa energética. Construyó una mega fábrica totalmente autosostenible. Esta fábrica produce tanta energía que tuvieron que crear justo al lado, una fábrica de baterías, para poder aprovechar toda la energía producida. Se estima que en los próximos años, esta empresa producirá energía suficiente para abastecer países enteros. Produce su propia energía Al igual que esta empresa, la casa de Musk es totalmente autosostenible, usando nueva tecnología para fabricar energía. Su casa consta de un dispositivo muy parecido a una teja, con la diferencia de que este puede capturar la energía solar. Esta energía puede ser usada para recargar su coche y alimentar todo su hogar. Internet gratuito Uno de los deseos de Elon Musk es poder brindarle Internet gratuito a todo el mundo. Para esto se ha puesto a trabajar con Google, para financiar el proyecto donde se lanzarían al espacio satélites, los cuales brindarán Internet gratis a todos los países del mundo. Veamos algunos datos extra interesantes de Elon Musk. Cuando era niño, practicó diversas disciplinas de defensa personal para poder defenderse del bullying que le hacían en la escuela. Además, ha aparecido varias veces en televisión, primero en Iron Man 2, luego en The Big Bang Theory, y posteriormente saldría de manera animada en South Park. Estos fueron 15 datos de Elon Musk que posiblemente no sabías. Si tienes algún dato interesante sobre este empresario sudafricano, déjanoslo en los comentarios. Si el video te ha gustado, déjanos un me gusta, suscríbete y dale click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo contenido. Nos vemos en el próximo video.